...en Burgos la adoración perpetua. Desde hace una década, la parroquia de San José Obrero dispone de una capilla en la que está expuesto el Santísimo Sacramento de forma ininterrumpida las 24 horas del día durante los 365 días del año. Un grupo de laicos es el encargado de coordinar turnos semanales de una hora de duración en la que se encargan de atender a quienes quieran acudir a rezar. Tiene que haber uno, por lo menos, un adorador comprometido en cada hora para que el Señor siempre, nunca se quede solo. ¿Qué es lo que eso favorece? Favorece que no solamente el adorador esté aquí adorando, sino que también favorece que los hermanos, cualquiera, pueda entrar a cualquier hora del día, de la noche, a adorar al Señor. A veces parece un sacrificio tener que salir de casa de noche a altas horas para venir aquí a una iglesia, estar muchas veces solo con la puerta abierta. Yo en mi caso nunca hubiera soñado haber llegado aquí, porque nunca pensé ni en ser adorador ni nada por el estilo. Pero como buscamos la paz, buscamos muchas cosas, el ser humano tiende a buscar muchas cosas, yo empecé a pasar por aquí y ya no me puedo marchar. Es decir, aquí he encontrado paz, silencio, me he encontrado con confort y estoy feliz de venir y lo cumplo con mucho agrado. No todos los días son días felices, digamos, hay días que son más sacrificiales, pero casi siempre compensa enormemente. Y me gustaría invitar a la gente a que pruebe, porque si hasta yo he venido, cualquiera puede venir. Estás aquí, por ejemplo, sola y entra una persona y está diez minutos, un cuarto de hora, pero a la vuelta de quince días, pues después volver, ¿no? Hay un fluir constante. Y entonces, ¿qué hace? Pues que la persona que está aquí comprometida, que da una hora, una hora que no es nada, una hora semanal, ¿eh? Una hora semanal, pues permite que mucha gente pueda venir y estar aquí con el Señor. Hay gente de todo tipo, ¿no? Y ya te digo, nunca ha pasado nada, al revés, nos sentimos todos muy protegidos. Y bueno, yo muchas noches, muchas no, pero algunas de las noches que he estado aquí, pues llaman al timbre, se abre la puerta y entra gente, están aquí un rato, necesitan entrar y la tienen abierta y están aquí, están aquí, luego se marchan. La Adoración Perpetua llevamos diez años este, hemos hecho diez años este año y que es una auténtica bendición para la ciudad en donde puede haber una capilla de adoración. Algo me parece absolutamente necesario que debemos de intentar mantenerlo a toda costa. Esta es la única capilla dedicada a la Adoración Perpetua en la diócesis de Burgos. En toda España hay poco más de medio centenar. La Adoración Perpetua tan solo se ha visto interrumpida desde que se puso en marcha hace diez años en Burgos a causa de las recientes restricciones a la movilidad impuestas para evitar la propagación del coronavirus durante la pandemia.